Buena noticia para Ucaña, ya se dio inicio a las obras de pavimentación en el barrio El Carmen. La comunidad agradece a la Alcaldía Municipal e invita a la ciudadanía a ponerse al día con los impuestos para que este tipo de obras en el municipio sigan siendo un hecho. Desafortunadamente, con las anteriores administraciones no tuve la confianza para ponerme al día los impuestos y viendo las obras que realmente está haciendo nuestro alcalde en este momento, reflejado en el pago de nuestros impuestos, tomé la decisión, y muchas personas lo han hecho, de ponernos al día con el 90% de descuento que hizo el administrador de turno en este momento. Imagínense, si en menos de un año ya hemos visto cantidades de obras, en tan poco tiempo que será en cuatro años, yo sé que el alcalde va a seguir ejecutando la plata de nuestros impuestos en proyectos beneficiarios para nuestra ciudad. Que es una oportunidad al año, como lo decía el alcalde, y aprovecharla al máximo. Yo fui un beneficiario y hoy por hoy doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de ponerme al día con mis impuestos. A buen ritmo avanzan los trabajos de pavimentación en este sector de Ocaña con los recursos de sistemas de regalías, así lo indicó el mandatario. En este momento, esta carrera 28 que es muy importante porque conecta a la Circunvalar con el barrio El Carmen, y es una vía corta, pero es una vía que descongestiona bastante. La intervención con recursos de regalías va a ser exactamente donde estaba el adoquín instalado, el adoquín ya estaba en pésimas condiciones. Esta obra va a ser rápida porque aquí no hay cambio alcantarillado, está bueno, y en ese sentido básicamente es levantar todo lo que se ha levantado, que está en malas condiciones, base, subbase, y lo que tiene que ver ya básicamente con el pavimento como tal. El alcalde resaltó que sumado a esta importante obra se realizarán tres más en este mismo sector con recursos propios en lo que respecta a trabajos al frente de la cancha de este sector, como también en la intervención de 103 metros en la parte alta de Simón Bolívar.